Bienvenidos a Parlatino Hoy, el noticiero del Parlamento Latinoamericano y Caribeño. A continuación, las noticias en detalle. ¿Qué es el Parlamento Latinoamericano y Caribeño? A continuación, las opiniones de expertas, ministras, panameñas, parlamentarios y parlamentarias vinculados al tema del empoderamiento de la mujer. Este encuentro para nosotros es fundamental. Nosotros creemos que la democracia solo puede profundizarse con la participación inclusiva de las mujeres. Por eso estamos con el Parlatino impulsando la ley modelo sobre paridad política. Y esto para nosotros ha sido un punto fundamental de partida porque las mujeres somos el 50% de la región. Hemos tenido experiencias que ya tienen 30 años de cuotas, pero muchas veces echa la ley echa la trampa. Muchas veces esas cuotas no han podido ver la luz y entonces no se ha aumentado la participación política de la mujer de manera sostenida. Tenemos ejemplos muy importantes, como en Bolivia y como México, que México ha decretado la paridad en todo. No solo en el Parlamento, sino también en los distintos niveles de gobierno. Y tenemos el ejemplo de la Argentina, que empezó hace muchos años con las cuotas y que hoy en día casi tiene paridad en el Parlamento. Son 46%. Para lograr la igualdad de género, todos los sectores están involucrados y deben estar involucrados. Definitivamente que debe haber una coordinación y articulación entre los órganos ejecutivos y legislativos. Nosotros en el país, en Panamá, ya estamos presentando un proyecto de ley del Sistema Nacional de Cuidados. El Ejecutivo genera la política pública, el proyecto de ley, pero con el apoyo de las bancadas legislativas, del órgano legislativo, lograremos contar en Panamá con una ley que cree el Sistema Nacional de Cuidados, que sienta las bases de este sistema de cuidados, que es una necesidad en nuestro país, que beneficia a la población en niñez y adolescencia, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, en situación de dependencia, y también, por supuesto, a las mujeres que es sobre quienes recae la carga de cuidados. Y gracias, porque es un punto bien importante. El Ministerio de las Mujeres fue producto de la lucha de muchas generaciones de mujeres en nuestro país, y se llevaba a la Asamblea Legislativa, y mujeres en la Asamblea Legislativa impulsaron este proyecto. Y en plena pandemia se aprueba la ley que crea el Ministerio de las Mujeres, porque hubo mujeres y hombres solidarios con esto, en plena pandemia. Y después saliendo de pandemia, el señor Presidente de la República, voluntad política también, sanciona la ley, y tenemos un mes exactamente la sanción de la ley y la creación en ley. Lo importante es que cuando estamos aquí y hablando y intercambiando con los otros países, uno se aprende y uno puede dar de su experiencia. Por ejemplo, si hablamos de femicidio, hablamos de igualdad de labor, todo eso, en los diferentes países hay diferentes experiencias, y así uno contribuye. Digamos que ahora estamos haciendo la ley modelo de impuesto rojo. Es algo completamente nuevo en el mundo también, y de esa forma podemos, uno al otro, los países latinoamericanos, también los países caribenses, aportar para mejorar nuestra religión. Bueno, yo creo que el primer hecho fundamental es que avancemos juntos. El tema de género no es un tema de mujeres, es un tema de la sociedad, y por lo tanto es fundamental e imprescindible que los parlamentos en su conjunto, hombres y mujeres, lo incluyan en las agendas. El hecho de que hoy yo tenga el honor de presidir, de actuar como presidente en la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud del Parlamento Latinoamericano, creo que tal vez ese sea uno de los elementos que yo lo visualizo como uno de los activos, porque de alguna manera nos permite hablar de un tema que sin duda las protagonistas son las mujeres, pero que las políticas públicas necesitan las voluntades de todos los actores, de todos los protagonistas que necesariamente tienen que ser aquellos que representan a los pueblos, que son todos los legisladores. Creo que primero hay que resaltar que esta equidad y paridad dentro de lo que es el ámbito legislativo en el Estado Plurinacional de Bolivia ha sido resultado de mucha lucha, de todas las mujeres, desde tiempos muy antiguos, donde nuestras mujeres líderes de las organizaciones sociales han consolidado varias normativas desde la Constitución Política del Estado, que se ha relanzado en 2009, donde se ha reconstituido nuestra República entonces de Bolivia a un Estado Plurinacional de Bolivia. La democracia no es solo participativa, la democracia es representativa. En un continente en donde habitamos de manera diversa, mujeres afrodescendientes, indígenas, de pueblos originarios, es imposible que podamos hablar de políticas públicas si no estamos allí para hablar desde nuestra cosmovisión, desde cómo sentimos las necesidades desde nuestros territorios. Los parlamentos son ese espacio más plural, más representativo, más real de la democracia. Es allí donde deben estar las mujeres y más afrodescendientes cuando somos dos millones en la región y somos muy pocas las que estamos para decir lo que está pasando en nuestros territorios con el etnocidio estadístico, lo que está pasando con la contaminación ambiental, la minería que nos está excluyendo de nuestros territorios. Entonces, si algo podemos hacer desde los parlamentos, primero es mejorar las normas para que los partidos políticos empiecen a tomarse en serio la participación y representación de las mujeres afrodescendientes en política. Es muy necesario para nosotras las mujeres que estamos en los diferentes espacios de gobierno y legislativo en nuestros países, el intercambio de las experiencias con otras compañeras y compañeros como hoy que han estado también presentes, entendiendo que necesitamos sumar cada vez más personas con la sensibilidad, pero como se dijo en el evento que me parece prioritario para mí llevarme esta idea y quiero compartirla, no es el espacio por el espacio en sí mismo, no es la cuota o no es la democracia paritaria, nada más por tenerlo escrito. Es porque necesitamos que la democracia se nutra de las diferentes visiones de la población y la población está construida por un 50% de mujeres naturalmente y requerimos, por tanto, poder actuar con esa visión y con ese conocimiento. Los colegas del canal Congreso de México nos dan a conocer la siguiente información. Todavía soy de los que levantan la cabeza cada vez que un helicóptero sobrevuela un cacerío, porque en 1968 la aparición de uno sobre la plaza de las tres culturas desató la balacera. Vivir este acontecimiento sigue siendo una profunda herida hasta el día de hoy. Al recibir la medalla Belisario Domínguez, la máxima presea otorgada por el Senado de la República, la periodista y escritora Elena Poniatós Camor rindió homenaje a las y los estudiantes y a los habitantes de Tlatelolco que fueron víctimas de la matanza del 2 de octubre de 1968, cuyos testimonios plasmó en el libro La noche de Tlatelolco. La Cámara de Senadores galardonó a Elena Poniatowska en reconocimiento a su obra, a su servicio a la patria, espíritu cívico, humanismo y defensa de las libertades. Fui una joven preguntona, sigo siéndolo y todavía insisto en los por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde. En la avenida San Juan de Letrán, que así se llamaba, el eje central Lázaro Cárdenas, caminé entre personajes populares, amé a los cilindreros, hoy a punto de desaparecer. Inició su carrera periodística en 1953, así lo recordó en el discurso en el que recorrió pasajes históricos del siglo XX, como el terremoto que derribó al ángel de la independencia en 1957, así como la aparición del ejército zapatista de liberación nacional en 1994. Supongo que muchos esperaban un discurso o un texto político y lamento decepcionarlos, pero estoy tan llena de agradecimiento que solamente puedo decir gracias, gracias y otra vez gracias. La senadora Zasil de León destacó la relevancia de la entrega de la máxima presea a la escritora en la edición correspondiente a 2022. Hoy, este Senado de la República le reconoce como referente para las mujeres mexicanas y para las distintas generaciones que por medio de sus obras han podido conocer el contexto político e histórico de ese otro México, el de los olvidados. El nombre de Elena Poreatos Camor se inscribió en el muro de honor de la vieja casona de Jicoténcatl. Posteriormente, se rindió también una guardia de honor en memoria del senador Belisario Domínguez, quien recudió el régimen del usurpador Victoriano Huerta y por ello fue asesinado en 1913. A esta ceremonia acudieron el presidente de la mesa directiva de la Cámara Baja, el diputado Santiago Cril Miranda, en representación del Poder Ejecutivo, acudió el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y en representación del Poder Judicial, el ministro Alberto Pérez Dayane. Informó para Parlatino TV, Juan Pablo Guerrero. Estas fueron las noticias en detalles. Los exhortamos a sintonizar nuestra próxima edición. ¡Suscríbete al canal!